hola hola amiguitas bienvenidos a mi canal de más tips en esta ocasión les traigo 15 gráficos de unos hermosos angelitos la mayoría con flores están muy muy bonitos igual por aquí adelante les pongo mi correo para que si no los ven como muy claritos los cuadritos se los puedo enviar a su correo aquí se los indico más adelantito y si les están agradando regálenme un like amiguitas estos son gráficos únicos que yo hice que yo realizo espero les agraden vean qué lindo ese con su cuerno de la abundancia con corazones y flores están muy muy lindos los pueden hacer para cuadro de pared o lo pueden hacer para almohadones también o algún tapetito de mesa o de bufetero y están muy muy lindos vean ese muy discreto pero muy lindo ese me encantó es un angelito encima de una una paloma vean qué lindos y ese pues con su atuendo azul y sus florecitas y esos pues son dos como para almohadones quedarían muy muy lindos y más como para niños o bebés para que no los cuiden en la noche sus angelitos vean qué lindos y ese pues hermoso ese va más enfocado como a cuidar el amor y vean ese es como una angelita mamita y vean ahí el correo es punto de cruz angie arroba gmail punto com ese es mi correo pónganme en asunto gráficos de angelitos 15 gráficos de angelitos igual no olviden suscribirse a mi canal para que no se pierdan de más gráficos patrones y muchos tips que sigo subiendo día a día nos vemos en el próximo tip amiguitas bye bye